Así se siente México, así como unos labios, así como unos labios, así como unos labios por la piel. Así se siente México, así se siente México en la piel. Ya nos vamos a ir a grabar un disco con un músico que se llama El Barullo. Está padre, ¿verdad? A mí sobre todo lo que me llena es ver que los niños, una vez han estudiado y han estado ahí luchando, pues la cara que les puedo ver, con eso ya se paga todo. Yo no quiero ser el mejor bailado del mundo, yo quiero ser el bailado más inteligente. Ah, mi amigo. Esa es buena cosa. El bailado más inteligente. ¿Has grabado alguna vez en un estudio? ¿No? Y no tienes ganas de ir a un estudio a grabar. La música tiene que ser universal. Entonces, este espacio que tenemos ahora, claro, era un basurero. Era donde los jóvenes, al no tener una oportunidad, pues se dedicaban al asalto. Que en la mina no solamente se conociera la más gimnasia y todo esto, ¿no? En la mina también se hacen cosas buenas, como el festival de grande flamenco. Con la participación de nuevos talentos infantiles. ¡Feliz! Tú sabes que yo hago muchos sacrificios para que vayas al colegio. ¿Te gusta la música? Yo lo entiendo y lo sé. Pero yo lo que me interesa es que el día de mañana tú tengas tus estudios, que sepas leer, que sepas escribir y que salgas a la calle supiendo lo que hay. No me digas, pero estoy yo no lo sabía. Oye, es que era una sorpresa realmente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!